¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos aquí viendo a Yejo, a Darnay Ah, ok De todos modos estamos aquí viendo una match entre un Fox y Peach Contra un Jigglypuff y Mark Esperemos ver unos buenos combos entre ese Mark y Jigglypuff He visto bastantes últimamente en estos torno de dobles, ¿eh? Sí, y la verdad es que Fox, bueno, es un personaje que se acomoda con la mayoría del cast mili Es buenísimo Con sus throws Y su recovery, bueno, es exactamente la parte que deben de explotar Exactamente Vamos a... ¡Uh! No se pudo recuperar ese Mark Estuvo bastante bien buscado tratando de encontrar el Edge Pero, pues, lamentablemente no lo encontró Vamos, estamos viendo muy buenos combos de parto de ambos equipos ¡Uh! ¡Qué buen golpe para Peach! ¡Uh! ¡Sale volando Peach! ¡Ya no pudo regresar! ¡Uh! ¡Qué error! ¡Gravísimo del Fox! Ahí se me simpula a costar mucho Pero vamos a ver Igual Fox es un personaje que puede dar la vuelta muy fácil Eso sí, hay que esperar a ver qué procede Aunque la ventaja la tiene Jigglypuff y Mark ¡Uh! ¡Qué buen rest! Y buen golpe para despertarlo antes de que lo pudieran matar Así es, no, se está viendo algo complicado ahorita este primer match Y la verdad es que el match de Jiggly y ahí va ¡Uh! Sobrevive, sobrevive, sobrevive Está manteniéndose bien Está mantenido a raya tanto a Peach como a Mark para no tratarse de morir rápido Así es Están jugando como que Jiggly es el tanque del equipo Y Mark aprovecha las oportunidades de bait Exactamente, y está bitteando muy bien al Fox Así es Está quedando una stock ¡Uh! ¡No, no, no voló a Mark! ¡Qué buena forma de mandarlo a volar con el Fair! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Uh! ¡Qué buen backer! Ese Jigglypuff se la está rifando fuera del... Le acaba de robar la stock Estuvo bastante bien, pero pues está arriesgando demasiado a su equipo Ese Jigglypuff es bastante bueno y reconocido aquí en la comunidad de Millie Si mal no recuerdo llegó a la Grand Finals del Smash Factor Sí, el Smash Factor 7 estuvo correcto ¡Uh! ¡Qué buen spike! ¡Mandó a la fregada, Fox! Este juego ya está oscuro, ya se ve muy complicado Sí, demasiado complicado Son cinco stocks contra una Ya es mucho, mucho, mucho Sería mucho que remontara Demasiado Y si te das cuenta son dos matchups muy difíciles de Fox Que son Mark y Jigglypuff Que la verdad de un toque ya mueren Exactamente Y a temer... Tomar en cuenta que aquí prácticamente Jigglypuff está muy roto con su rest Entonces cualquier cosita ya puedes morir Y también sus backers He visto muchos que... ¡Uh! está buscando el backer Te digo que el backer es una buena opción para el lado de Jigglypuff Un dash attack Estuvo bien Vamos a ver qué puede hacer aquí No, se acabó Sí, el backer, te digo El backer de Jigglypuff es muy roto en este juego Igual que el rest Pero creo que el personaje más roto de todo el juego es Fox Sigue siendo Fox Claro que sí Bueno, Fox Y de ahí yo diría que es Mart Sí, creo Cuestión de facilidad y opciones Sí, aparte no ha cambiado mucho el mart desde el mili que entró hasta actualmente Sigue siendo casi lo mismo Es puro nair, fair Cosas comunes que ves diario en cualquier juego de Smash Bueno, seguimos con la segunda match Esperemos ver una remontada Empezando durísimo Mart Con un Nera F-Smash 46% para Twitch Estuvo bien Ahorita el que tiene problemas es el Fox Porque Jigglypuff lo está trayendo de aquí para allá Y ahorita ya con un buen combo lo acaban de empatar prácticamente Es que eso necesitan hacer más team combos y no dejarse jugar solos Porque esto puede pasar Y... ¡Uh! parecía que no se iba a recuperar Es buena opción Uy, no Sigue vivo Aún puede llegar Aún puede llegar Aún puede llegar No, ya está muy complicado Y si Peach se salía para ayudarlo Estaba arriesgando que Jigglypuff llegara a hacer eso Y casi lo mata Con puro backer Otro backer Podría buscarlo No, no, ya se fueron contra Fox Saben que la mejor opción es matar a Fox Porque es el que te puede matar rápidamente Así es Sí Y en dobles la verdad es que siempre es mejor irse dos a uno Exactamente Así puede ser más combos y puede ser más práctico para ti ganar la match Eso es lo que estaban haciendo en el anterior match el Jigglypuff y Marte Eso estuvo bastante bien Y les funcionó de maravilla Exactamente ¡Uy! ¡Se puede ir! ¡O Jigglypuff le va a ayudar! ¡No! Ya no le pudo ayudar Estuvo muy difícil ahí Pero de todos modos está muy even el match Vamos a apoyarlo ¡Uy! ¡Le hace counter! ¡No! ¡Qué buen backer! Ya no regresó y tampoco... ¡No! Jigglypuff mandó a volar a Peach ¿Cómo, cómo? ¡No! ¡Le hizo un backer y lo mandó de un lado del stage al otro! ¡Uh! ¡Qué buen smash! Conter y... ¡Otro counter! ¡Otro counter! ¡Se durmió! ¡Se durmió Jigglypuff! ¡Se durmió! La Peach pudo haber dado un buen combo ahí pero pues se le durmió ¡Uh! Parecía que le iba a buscar el Rest ¡Oye! ¡Ese concepto se ve muy interesante Aptro a Rest! ¡Sí! ¡Eso es súper bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se durmió! ¡Qué error! ¡Oh! Lo que pudo haber hecho el Fox es subirle daño con el láser y después ya hacerle un golpe ¡Uh! ¡Qué error! ¡Oh! ¡Se equivocó! Le pegó a su compañero ¿O tal vez lo sacó de ahí? ¿Quién sabe? Él dice... Yo le doy a todo mundo Al que le caiga le fiebre Yo le doy a lo que se mueva dice ¡Jajaja! ¡Chinga a su madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Viste ese combo que estaban haciendo el Marty Jigglypuff? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué buen óper, eh! Hay que tener mucho cuidado también con Fox como te lo estoy diciendo Es un personaje que puede remontarte a una partida de la nada ¡Sí! ¡Uh! Pero si Peach sigue pegándole a su compañero pues va a ser un poco más complicado de lo que parece ¡Uh! ¡Qué buen backer! ¡Uy! ¡Ay! ¡Se la arriesgó! ¡Oh! ¡Qué buen combo! ¡Acaba de hacer el Marty! ¡Se pasó! ¡Qué buena! ¡Se pasó de naco! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que esa es! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡A Dios! ¡Le va a decir adiós! ¡Le hizo un Spike! ¡Qué increí... ¡No! ¡Ya! ¡Ya déjalo Freezer! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Qué buen Spike le acaba de hacer fuera del stage! ¡Lo dejó sin oportunidad de regresar! ¡Sin nada que hacer ahí! ¡No! Y es que pues... ¡Esa es la que tiene que hacer! ¡Esa es!